El objetivo de este día es para dar a conocer a los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales que vamos a presentar un oficio dirigido al director de la OIT, en vista de que en nuestro país no se están respetando los derechos individuales peor colectivos. Sépase bien que este acuerdo es en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de los afiliados, esto quiere decir de los trabajadores y de los empleadores. No es del gobierno como se lo quiere hacer creer o se lo está haciendo creer al momento. Debemos manifestar que uno de los pedidos es pedir al gobierno la restitución del 40% que esto servía para el pago de las pensiones jubilares, así como también de la atención médica. Por otro lado, también exigimos que se reconozca y se pague la deuda que al momento sobrepasan los 2 mil millones de dólares. Estamos también para manifestar nuestra preocupación y nuestro rechazo cuando se elimina la cesantía, esta cesantía que por años ha sido de los trabajadores. Estamos en contra de todas las políticas antiobreras, de todas las políticas neoliberales que han afectado los derechos tanto de los trabajadores del sector público como de los trabajadores del sector privado. En este sentido, señores y señoras, este es un primer acercamiento ante las políticas que ha adoptado este gobierno, ante la falta de una política laboral coherente. Por un lado, el acuerdo es entre los trabajadores que generamos la riqueza con la fuerza de trabajo y por otro lado, con los empresarios quienes ponen los recursos económicos para la reactivación económica en nuestro país. El sector productivo impulsa lo que el gobierno está tratando de quitarnos en el país que es el diálogo abierto. Con los trabajadores hemos llegado a acuerdos en diferentes puntos. Esto podemos decir que es algo histórico porque estamos trabajando juntos para llegar a obtener o recuperar derechos básicos. En este momento, nosotros como sector productivo nos queremos enfocar en el manejo adecuado y el manejo del IES por parte de alguna figura en donde el gobierno no puede intervenir. El gobierno no puede seguir siendo juez y parte con los recursos de los trabajadores en el IES. El IES es una institución que tiene que ayudar al ahorro y a la salud del trabajador y si el trabajador no tiene ni ahorros y no puede tener una cobertura adecuada para su salud, esto le termina afectando al sector productivo. Además, queremos hacer un énfasis en que nosotros como empleadores y trabajadores tenemos que tener el derecho a la representación en el Consejo Directivo del IES, el derecho que se nos quiere quitar en este momento con un amparo constitucional. Y esos son los puntos en que estamos de acuerdo con los trabajadores y próximamente anunciaremos nuevos acuerdos en defensa de los derechos de los ciudadanos de este país. Sobre la seguridad social ya hubo con las mismas personas que estamos aquí ya una declaración conjunta en defensa de la seguridad social. Queremos aclararlo claro. Y tercero, acá se trata de una queja que se llama para la OIT de enviar, haciendo conocer, ¿por qué a la OIT? ¿Por qué el gobierno todo lo que hace dice que es con la veña de la OIT? Las enmiendas dicen con la veña de la OIT. La ley de injusticia laboral con la veña de la OIT. Entonces, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo y queremos aclararle al mundo. Y firmado por las dos partes fundamentales que se hace la economía en el Ecuador, vamos a mandar a la OIT esta comunicación. Esta es la comunicación que aquí lo firmamos las partes, trabajadores, empleadores, para decirle, mire, esta es la posición de los trabajadores. Segundo, cuarto, nosotros creemos que la seguridad social se la ha hecho una caja chica. Todos los gobiernos. Pero ahora ya se han adueñado de la seguridad social. Y con la plata del seguro social se hace lo que quiera. Y eso es lo que nos estamos de acuerdo. Porque cuando nos toque nuestra jubilación no va a haber nada, solo bonos, se habla de bonos y bonos y bonos y bonos. Nosotros no pagamos en bonos. A nosotros nos descuentan de nuestro salario. De lo que ganamos nosotros, de eso se descuenta al empleador y al trabajador. Esto es este significado que le pediríamos a la prensa, que ojalá, sabemos que no lo van a poder sacar todo, pero sí puede hacerlo la prensa una gran síntesis de lo que aquí estamos planteando, de cuánto nos deben, por qué queremos el 40% que se reintegre acá. Y lo más fundamental, el gobierno, ustedes periodistas conocen y el Ecuador conoce, por dicho del gobierno dijo que ya tiene preparada la ley de seguridad social. Y la ley de seguridad social es tripartita en el mundo. Y lo que queremos que sea tripartita. Aquí no estamos diciendo que salga el gobierno, que salgan los empleadores, que salgan los trabajadores. Le estamos diciendo. Y si no, nosotros vamos a plantear bipartita. Aquí también vamos a hacer la defensa directa de los trabajadores, de los empleadores, dentro de este nivel. Y esto no es una entrega a los empleadores o los empleadores a los trabajadores. No. Se trata que como ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho a defender. El único que ustedes conocen, símbolo, una verdadera realidad, que es que nos queda al pueblo ecuatoriano, es la seguridad social. Por eso, ese instituto, que es del pueblo ecuatoriano, de los trabajadores y trabajadoras, no puede ser del gobierno de turno. Eso es lo que estamos pidiendo, que sea de ustedes, de nosotros y de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. De eso se trata la queja que mandamos a la OIT, que es una obligación natural, legal, constitucional, de nosotros decirle al país, mire, esto es lo que hacemos, porque queremos, repito, que haya una ley donde estemos todos los sectores sociales y no haciendo amparos, diciendo, ahora están representados los sectores más representativos. Los sectores más representativos de este Ecuador es el FUD y son las cámaras de este país que han dado trabajo y dan trabajo en todos los niveles. Aquí no se trata quién se defiende a quién y cómo se defienden. Y eso lo sabe el gobierno nacional. No se trata de criar membretes para el gobierno de turno y decir que esas son nuestros representantes. Muchas gracias. 58 años que hemos hecho la formación de este país. En la formación de este país está el Instituto de Seguridad Social, que ahora quiere ser arrebatado por el gobierno nacional. Y claro, lo hemos visto y por eso esta es una reunión más, una conferencia conjunta de quienes somos los dueños absolutos de esos fondos. Estamos inmensamente preocupados del mal manejo de la seguridad social. Estamos inmensamente preocupados porque a través de esta dictadura de la legislatura nos quieren arrebatar la formación de una institución que ha demostrado a todas luces que funcionaba hace 50 años y funciona ahora. Nos quieren arrebatar la formación, la dirección tripartita. ¿De quiénes? De los dueños. Y yo estoy plenamente de acuerdo con Mesías, distinguido colega del FUT. En el sentido de que si es necesario, nosotros vamos a reclamar que la dirección del Instituto sea bipartita, solo entre los dueños. ¿De qué? De los ahorros nuestros. De los ahorros de ustedes. Porque ustedes también son trabajadores de la comunicación. Y evidentemente tienen ahí depositados su fuente de ahorros. Y ustedes quieren saber, probablemente en este momento, si tienen padres o tienen abuelos, si ellos van a ser capaces de recibir sus pensiones para las que ellos aportaron. Pero el gobierno se ha llevado 11 mil millones de dólares. Y ya hicieron declaraciones de que podían hasta desconocer esa deuda. ¿Se pueden imaginar lo que significa eso? Hasta desconocer esa deuda del gobierno nacional al Seguro Social, al Instituto de Seguridad Social de Ecuador. Entonces, estamos aquí para hacerle conocer a la ciudadanía gracias a su trabajo. Estamos aquí para hacerle conocer que estamos acudiendo a una instancia internacional. Porque la instancia local no nos está dando la confianza para poder hacer directamente a través de nuestros cortes. Y nuestro sistema jurídico y nuestro sistema judicial. Entonces, tenemos que recurrir a una instancia internacional. Porque afortunadamente, en la instancia internacional, creemos que podemos tener eco en nuestro reclamo. Nos están queriendo arrebatar nuestro principal y probablemente en muchos de los casos, único fondo de ahorro. Son jóvenes todos, o la gran mayoría de ustedes que están aquí presentes. Probablemente no se han hecho la pregunta. ¿Y qué me va a parecer si es que cuando me toque la jubilación no haya el dinero para cubrir las pensiones de jubilación? Si ya sabemos que a cortísimo plazo vamos a tener serios problemas. Y encima de eso el gobierno se quiere, a través de esa dictadura de la legislatura, quiere arrebatarnos hasta lo que significó crédito para el gobierno. Bueno, 11 mil millones de dólares, señores. Esto es un horror de lo que podría desaparecer de la seguridad social. Y finalmente, quiero señalarles, afortunadamente existen estas instancias internacionales. A las que nosotros podemos acudir y hemos visto, hemos palpado de que en efecto estas instancias internacionales funcionan. Y por eso creemos nosotros que tenemos, primero, la confianza de la OIT de que podría acoger nuestra solicitud. ¿Para qué? Para que se estudie y se analice, a través de una comisión especial, de qué es lo que está pasando con el sistema de seguridad social de Ecuador. De tal manera que nosotros tengamos el testimonio internacional de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y que nuestro reclamo no es política. A pesar de que no tenemos absoluto derecho de hacer política. Sino que nuestro reclamo es la preocupación de que esto, a un tiempo, a un periodo demasiado corto, cinco años, ya no haya para pagar las pensiones. Entonces, lo que queremos manifestar públicamente es que, asumiendo los derechos que tenemos nosotros, como los únicos ahorristas de esos fondos de la seguridad social, que nos ha unido a trabajadores y empleadores para elevar nuestro reclamo por el mal manejo que está haciendo el gobierno nacional de la seguridad social. Y de lo que se propone hacer. Porque lo que nos han hecho conocer, a pesar de que sigue siendo un borrador, lo que se propone hacer es todavía más peligroso de lo que nosotros podemos imaginar. Porque le sacarían a estos dos representantes fundamentales de la seguridad, del fondo de ahorro. Lo sacarían de la dirección. Entonces, los trabajadores ya no tienen nada que decir. Y los empleadores ya no tendrían nada que decir. Bueno, esto es lo que está en un borrador. Esto es lo que nosotros hemos logrado conocer. Porque además ni siquiera se maneja con transparencia. Algo que nos pertenece, nosotros no lo vamos a dejar que pase sin que nosotros hagamos el respectivo reclamo. Gracias.